¡Suscríbete! Es que literalmente fue todo muy laggeado Vamos, fue todo muy mal, la verdad Yo creo que directo No volveré a hacer jamás, eh, a menos de que tenga una PC Gamer Entonces, pues, estuve explorando un poquito Agarré un poco de hierro que había acá Y, pues, vamos a ver Vamos a agarrar más cosas de estas, que estas las necesitamos para el Dawncraft Mod, del cual, no me acuerdo que va, o sea Yo este mod lo instalé porque El Astral Sorcery lo necesitaba Entonces, no me acuerdo Para que iba el Dawncraft Pero bueno, supongo que Sirva para algo bueno Y no para Una porquería Y, bueno, hablando de porquería, porquería y miseria que es mi vida O sea, me batearon, ¿sabes? Me siento rechazado No, esto no es el baile, ahí está Me siento rechazado, perdón por contarles la vida Pero es que en el directo me rechazaron Madre mía Que menudo bailes tengo, ¿sabes? Aunque yo creo que me tengo que cambiar los bailes Pero, bueno, luego me los cambiaré fuera de cámaras Entonces, vamos a agarrar el ámbar y estas cosas, ¿sabes? Que van a ser muy necesarias en el futuro Literalmente no sé para qué, pero bueno Bueno, también tengo que quitar la marca esta, ¿sabes? De muerte Eh, ¿dónde se quitaba? ¿Dónde se quitaba? Se me olvidó No, 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 no ¿Tú dónde se quitaban las marcas? Aquí Es que se me olvida, se me olvida Entonces, escucho un Enderman Bueno, yo supongo que con el hierro que tenemos O sea, tampoco vamos a ser tontos, ¿sabes? Eh, nos vamos a hacer un horno Y con el carbón que tenemos Lo desbate ¿Me salió algo? Ah, que con esto miro De aquí es cada cosa Ah, amigo mío Bueno, da más o menos igual Pero bueno Vamos a dejar este hierro cocinado Supongo que el que está abajo será Un vampiro jefe o algo así Porque es que vamos Yo ya, yo ya más o menos me conozco Estos mods y este mundo, ¿sabes? No sé, hay que andarnos con cuidado ¿Qué es esto? ¿Eso es cuarzo? ¿What? Ok, no sé para qué es Pero bueno Bueno, de hecho Eh, mire, mire de hecho Eh, en la cosa esta del mod De que voy a necesitar mucho cuarzo Así que aquí voy a poner Cueva de cuarzo Esto se guarda, ¿sabes? Lo cerramos Entonces vamos a volver acá Y vamos a agarrar El hierro Ok, acabo de conseguir la cosa esta De la edad de hierro Y voy a agarrar Eh, con el hierro ¿Qué es esto? Iron plates Lol Eso sí que no lo sabía, eh A ver si yo pongo uno de hierro Pepitas, ¿no? Sí Ok, entonces vamos a poner Eh, cuatro palos Ponemos el hierro Ponemos esto Pon Nos hacemos un pico Entonces ya con el pico Vamos a hacer esto Ponemos esto acá Vamos a dejar este hierro acá Y vamos a hacernos un pico de hierro Digo, un pico de piedra Porque el de hierro no hay que acabarnos muy pronto En este momento no somos muy millonarios Con el Con el hierro, ¿sabes? Como me gustaría hacer Ok, va un poco de lag Ok, acaba de venir Acaba de venirse un lagazo ¿Sabes? Ahí está, ahí está Esto es el fossil crab, ¿no? Supongo Porque, o sea, me están saliendo huesos y tal Y escucho una bruja Y escucho zombies Joder, es que ahí abajo va a haber vampiros Sí, o sí O sea, me va a llevar un mordisco Y es que no quiero que me muerdan tan pronto Eh, ¿qué? Es un diferente Ah, este está crudo Eh, ah, sí Estos son los fósiles, sí Entonces Eh, yo no voy a bajar ahí Eh, sin equipación, ¿sabes? Yo no bajo ahí sin armadura Porque es que, o sea Estás tú que voy a dejar que me muerda un Un de este, ¿sabes? Aún no quiero ser vampiro O sea, primero Lo primero Quiero inspeccionar todo, ¿sabes? Porque, o sea, hay un montón de mobs Hay, digo, mobs Hay, bueno, mobs también Pero hay un montón de mobs Un montón de cosas, ¿sabes? Para que llegue un vampiro Me muerda Y adiós toda la diversión Y adiós todo O sea, literalmente De momento quiero inspeccionar Todo lo que haya en estos mobs ¿Sabes? Ahí va Quiero inspeccionar todo lo que se pueda No quiero tirar esto Si es posible Vamos a ir buscando un camino, ¿sabes? En lo que se cocina todo el hierro Y de por sí Y a ver si encontramos Hierro Mira, aquí está la bruja Voy a lanzar poción Voy a lanzar poción Perfecto Es que lo malo es que En esta versión Tienes que golpear uno 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 O sea, tienes que golpear más o menos lento De como golpeas Usualmente Lo bueno es que aquí tienes Larga Larga Largo alcance, ¿sabes? Ok, entonces Tengo que buscar La manera de llegar allá abajo Pues muy fácil Ok, no sé qué hay allá abajo Pero, ¿sabes? Lo quiero averiguar Pero a la vez no Ok, ni siquiera sé En qué capa estamos Ok, hago camino Para mí a poner la capa Estamos en la capa 45 Por si acaso Sí, 44 Ok, perfecto ¿Qué se escucha? Si es jefe De vampiros No me enfrento, ¿eh? ¿Qué rayos es eso? ¿Ustedes escuchan lo mismo que yo? Eso me está dando miedo, ¿eh? Adrián Drax Queen ¡Ostras! Ok, supongo que será este vampiro Ostras, no creo que se me la quede ahora Ok, este va a ser vampiro Lo bueno que está ahí es Atascado, ¿sabes? Ya, es que este es vampiro Sí o sí, ¿sabes? ¡Qué cara! Me dio un golpe A ver, a ver Este tipo tiene mucha vida De este tipo no nos enfrentamos Me dio la intitulidad de gracia encima Ok, este tipo No lo vamos a poder ganar A menos que vayamos bien equipados Y no, y no O sea La equipación, vamos Es lo que menos tenemos ¿Sabes? Y no me quiero llevar Un buen mordisco Sería lo que menos me gustaría La verdad Necesito tirar cosas Perfecto Voy a tirar Un rato el hierro Me voy a equipar Ya todo Full iron Y aquí me puedo hacer Una espadita Con el hierro Que me sobró Ah, pero claro No tengo palos Bueno, entonces Se apaña Tengo palos Me hago una espada De hierro Y tiro esta espada Y la toma por saco O sea Estás tú Que me enfrento A ese vampiro ¿Sabes? Es que estás tú ¿Sabes? O sea Yo O sea No es que sea cobarde Pero ¿Sabes? No es que sea cobarde A ver Una cosa Me cago Eh What? What? A ver Vente, vente, vente Vente que te destrozo la vida No, y verdad es que me mata Es que en esta versión No hay escudos Sí, tío No sé por qué Sí, tío Si hay todo monstruo En PvP Ok, esto está empezando a ser Como lo decía O sea Si no te haces una casa rápido O una cama Sabes Estás muerto Eso es ahorita mismo Algo que yo no quiero Ostras La acabo de liar ¿Por qué? Por nada Eh Voy a tirar el pico Y me llevo esto Joder No tengo nada Me dejé la mesa Se me hacía Ya se me hacía a mí Que algo me faltaba Es de día, ¿no? Bueno Bueno Muerto Escuchame Me van a matar El siguiente mod Que venga Me mata Eh ¿Qué me puedo llevar? Voy a llevar a Lymes Eh Voy a dejar a Lymes Y me llevo esta cosa Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ah Es que estoy muerto Estoy muerto Aquí le puedo dar No viene por detrás No Vente Acércate Valiente Vente Vente Acércate No tengo comida ¿Verdad? Bueno Unas manzanas No le llego ¿Por qué le dicen corazones? ¿Se enamoró de mí o qué? Venga Para afuera Más caro Más caro Más caro Vampiro Joder Es que O sea Sabía que me iba a salir algo malo Es que ya me esperaba Que me iba a estar esperando algo afuera Cuando miré el zombie Yo me quedé Nada Va a haber algo más afuera ¿Sabes? No No Esto no puede quedar así Bueno Pues yo me voy Aquí Corriendo ¿Sabes? Por lo menos aquí sabemos Donde podemos encontrar Mármol Mármol Bueno Le puse mármol O cuarzo Le puse cuarzo Soy tonto Ok Vamos a ver si estas aldeas Tienen Casa Digo Pero en casa Bueno Casa obviamente van a tener ¿Qué rayos? Sangre de vampiro Ese es Agua bendita Bueno Espérate El hierro me lo llevo No me lo voy a robar nada ¿Sabes? No Joder Que feo eres Hombre La que me batió Ojo Aquí un librero No hay camas En serio Espérate No me digas De que no hay camas Bueno Espérate Voy a ver si puedas Llegarle ¿Sabes? Una broma Es la mejor broma Que he escuchado En toda su vida Ok Le quito un corazón Hablar Ok Le estamos ligando Le estamos ligando Broma No estoy comprometida Ok Nueve corazones Broma Ok A ver Espera Espera A ver Broma That's funny Escuchaste las vacas Chat Ok Ok 12 corazones No se cuantos corazones Tienes que tener Ok 16 corazones Perfecto 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 Ok Pues lo voy a dejar así ¿Sabes? Hombre Ostras Esta esta mas bonita Ojo Que bajo Me cago en todo No la puedo creer Broma Ok Otra broma Ok Parece que le gustan las bromas Parece que le gustan las bromas Perfecto Ahora le toca un chat Ah Ok ok Parece que le gustan las bromas Broma Broma Joder No deberías bromear con eso Cinco corazones No me la puedo creer No hables de mi cerdo así Joder Otra Me quedé donde mismo Joder Me rindo Yo me rindo ¿Qué quieres que les diga? Pero o sea Es que Yo ahí Vamos Tengo que O sea No habrá O sea No habrá una cosa ¿Sabes? Que me sea de utilidad Para ligar Bueno Espérate Buenísimo Guardia Se me está Lagueando Ok Perfecto Ya Voy a llevarme La carne Si no te importa Señor Guardia La carne Es mía Aquí está Lo otro De carne Aquí hay otra oveja Muerta Mira aquí hay cerdos Pollos Bueno En esta aldea Puedo prosperar ¿Eh? En lo que me hago Un hogar ¿Sabes? Puedo prosperar aquí Por un poco de tiempo ¿Sabes? Hasta que venga Hasta que venga La noche Mira La verdad es que Tuve suerte De encontrar Esta aldea ¿Eh? Me hago Madera Voy a hacer Madera Con esto Y venga Voy a agarrar El pocho Ah claro O sea Supongo que No se podrá Hacer Supongo O sea En esta versión No está Ningún otro Mastorno ¿Verdad? Ok Voy a tirar La piel de cerdo Que ahorita mismo No la ocupo Para nada No voy a hacer Mochila Ni nada Ok Ostras Se aproxima La noche Ok 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 Cama 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 Dormimos Ok ok No quiero morir ¿Sabes? ¿Qué es esto? En el sueño El cristal Espera Dulce sueño Me acaban de dar un logro Es un extraño Ok chicos Aquí por si lo quieren leer O si lo quieren traducir Porque está en inglés ¿Sabes? Ahí para que los que no sepan inglés Lo pueden traducir Aquí se los dejo Ahí para que sepan Un poco de la historia De mi personaje Y venga para afuera Perfecto Y de aquí Vamos a hacer Más carne Porque es que Ahorita mismo La carne que necesitemos Va a ser esencial Ok Vamos a ver Si podemos Llevarnos a unos cuantos Guardias de aquí Bueno Hay que hacernos Una casa Supongo que sería Lo necesario ¿Sabes? No me la puedo creer ¿Por qué? Ostras va a salir Va a salir Va a salir Va a salir No explotes No explotes Casi explota Casi explota Ok ok Mira Aquí está esta chica Broma Ojo ¿Cuántos corazones? ¡20 corazones! Ok ok Espérate Espérate ¿Con qué le puedo regalar? Venga un lingote ¿No? Bueno Cuarzo 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 Eh no Espérate El cuarzo Regalo Ostras Le bajo corazones Ostras Le puedo dar un cristal A ver Si le gustan De estos Joder Si es como Pierdo 10 corazones Ok ok Broma Ok 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 de momento Estoy ligando 22 corazones Un poco de chat Ojo Mi sueño Es construir Mi propia aldea Pero estoy loca Ojo Pues no 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 A ver A lo mejor Consumir No 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 me voy a rendir Que bajo mi cawing No me la puedo creer No, 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 no Mi cawing No me la puedo creer Se me va a ir a ver Supongo que ellos nada más aceptan Diamantes, ¿no? Porque lo intenté con diamantes, pero Ojo ¿Cuántos corazones tiene ahora? 23, perfecto ¡Joder! ¿Regalo? ¿Qué le puedo regalar? A ver, tronco, 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 algo que le... ¿Carbón? A ver, el carbón puede ser útil, ¿sabes? Ojo, le gusta el carbón Le gusta, le gusta Venga, quédatelo, quédatelo 48 corazones ¿Cuántos corazones necesito? Shad Ah, qué desgraciada, qué desgraciada Por favor Ok, ok, ok Cawing todo A ver, 38 corazones Lo voy a dejar así, lo voy a dejar así Creo que le podemos sobornar con materiales, ¿eh? Le gusta el carbón y el hierro A ver, ¿y tú? Joder, es que esta es bonita Me quisiera quedar con esta, ¿eh? Es que mi... Esta es seria, esta es seria Yo, oh, jo Clear Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ok, yo ya no hablo más con esta tipa Yo ya no hablo más con esta tipa Que es que voy, voy para abajo O sea, en vez de ascender Voy para abajo Bueno, por lo menos con el día Tengo oportunidades Vamos a explorar un poquito A ver que nos hallamos Es que de verdad, o sea En el amor ¿Qué rayos? Eh, ¿qué? ¿Estos son mis lines buggeados? ¿What? Tú, 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 tú A ver, a ver ¿Qué, qué, qué? Ah, no, que no son mis lines buggeados ¿Qué era lo que tenía esta... ¿Qué es esto? A lo mejor será... ¿Eso es petróleo, no? No tengo ni idea A todo eso ¿Cuántos FPS vamos? Joder, pues vamos muy bajos Para la velocidad que va Esto es sombra, ¿no? Sí Ok, pues vamos a ver ¿Qué más nos podemos hallar? ¿Sabes? ¿Habrá casa de herrero? Sí, lo hay Lo hay, lo hay, lo hay A ver Eh... Mira Una silla de montar No me la puedo creer Armadero de hierro para caballos Es que ahorita mismo Estoy lleno Estoy lleno A ver, ¿qué le puedo ofrecer a... Elía? Bueno Voy a... Voy a hacer una casa antes de nada ¿Sabes? O sea, prefiero hacer una casa Antes de hablar con ella Ok, chicos Vamos a intentar hacer una casa Eh, no me la puedo creer Aquí hay puro mar, ¿no? Oh, es que claro No me... ¿Eso qué es? Espérate ¿Eso qué es? Aquamarine Esto ya me dirás tú ¿De qué motes? Supongo que a la aquamarine No le va a servir Ok, pues A ver En el amor Vale de todo Voy a intentar ligarla Con materiales ¿Sabes? Parece ser un poco interesada Nomás, ¿eh? No me gustan las interesadas Pero es que Quiero cumplir su sueño Vamos a intentar hacer el esfuerzo ¿Sabes? De cumplir el sueño Que tenga que arriesgar mi vida Todo lo que sea Por el día Let's go A ver Bueno, mira Vamos a entrar por esta zona Porque aquí no hemos entrado Ojo Ya vamos a empezar Ustedes pesados Muerto Mira Aquí no he venido yo Y aquí hay carbón Ostras, que la gas Me pegó Aquí mira Con el carbón Vamos Me está dándole gas Me está dándole gas Me está dándole gas O sea, literal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay muchos mobs acá? ¿O qué? O a lo mejor no le gusta Que esté aquí dentro Yo que sé O a lo mejor no le gusta Que conquiste El corazón de una mujer ¿Sabes? Con materiales A ver Hablé con ella Que consto O sea, hablé con ella Pero es que por lo visto Creo que se fija más En el material Pero bueno O sea, no solo se fija En el material Sino que también se fija En el hombro O sea Hablando Vamos Subí como 20 corazones Ahora que voy a necesitar El carbón Para subir a lo dorado Pero da igual Será un sacrificio Regalo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Cuánto quieres? Lo tenemos Y espérate Cien corazones ya Ojo Espérate ¿Y si la beso? Kiss No me la puedo Cago Mikago Ok Primero, primero Primero me voy a casar con ella Luego la beso Porque es que Si no me van a bajar Los corazones ¿Sabes? ¿Cómo se hacen los anillos? ¿Qué acabo de hacer? ¿Me acabo de agachar? O sea, lo soy yo No Joder Se me olvida Como A ver Eh Ring ¿Cómo se hacen los anillos? ¿Con oro? Ah, también valen con hierro Ok Voy a Voy a buscar Un anillo Ah, no Pero yo quiero A ver Joder Pero es que estás tú Que me gasto un diamante O sea, tampoco Yo creo que con uno de hierro ¿Sabes? Ya estaría ya más Conforme Que vamos Pues vamos a buscar Eh Uno de hierro Bueno, perdón Uno de hierro Nueve de hierro Mira, o sea Literalmente Ah, no No me han ido Ocho La pechera No la puedo destruir ¿Verdad? Y cambiarla por Ringotes Estuviera de chilo Ok Se está haciendo de noche Espérate 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 Elía Va a ser mi futura esposa Y no quiero que muera Perfecto Vamos a ver Si encontramos Un poco de hierro Y ya con eso Nos aseguramos ¿Y qué carajo? Espérate ¿Esto es una dungeon O qué es esto? ¿Por qué salen arañas De acá? No tengo ni idea Ok, pues Vamos acá Me ha comenzado acá El cabello Hombre Hola señor zombie Perfecto Ok, mira Aquí tenemos hierro Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo tenemos Siete Ocho Lo tenemos Es que ya está ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Algo que no nos sirva De mucho Pues Un filete Mira Ok, pues Nos retiramos Y nos hacemos El anillo Algunos dirán Que soy muy tacaño Otros dirán De que Necesito recursos ¿Qué hay esto? Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Y ya Bueno, bueno, bueno Bueno Ok Ostras, espérate Dungeon Bueno, no sería dungeon Sería spawn Pero bueno ¿Y cómo río es algo? Joder, se me olvidó la salida Tan rápido Se me olvida la salida Ok, por acá Por acá Ok, pues Elia Prepárate Ella no es de casada ¿Verdad? ¿Te imaginas? A ver Yo por si acaso Voy a ver No Ok, perfecto 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 Entonces Le voy a hacer El anillo Y de momento Voy comiendo Perfecto Y perfecto Entonces En lo que se va a cocinar Ostras, espérate Voy a poner No Voy a poner esto Entonces Mientras tanto Voy a ir agarrando Un poco de madera Bueno, no ¿Saben qué? Voy a hacer Mi casa Es que no sé dónde O sea, también Necesitaría explorar O sea, yo creo que Me voy a quedar en la aldea Unos cuantos capítulos Y ya luego ¿Sabes? Esto es del rustic ¿No? A ver ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Voy a tirar esto A ver Wilbury Wil Wilbury Bush Ok, sí Este es del rustic Ok, más o menos Ya me estoy Memorizando los mods Poco a poco Bueno, de hecho Lo voy a volver a poner Porque es que De todo modo No lo voy a ocupar De momento De momento Las vallas O no las ocupo O sea, tampoco Es que las necesite Ok Nos falta este Perfecto Lo tengo Es que Es que De verdad Espérate Que acabo de ver ¿Esa es mujer? Oh Lulululul A ver Si me quiere Broma Ojo 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 Si subo A los 30 corazones Me la quedo Hay rayos 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 Ok Le voy a dar Uf Uf 20 20 Es que no me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer Eso ya Ok Lo vamos a hacer en 2 Si en las 2 No sube a 30 Ojo No me la puedo creer No Ok Esta es lo mejor Sígueme 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 Madre mía A ver A ver Es que me gustaría Quedarme con la guerrera A ver Ahí Esto me acabo de doler Joder Eh Le voy a poner Esta de aquí Eh Home Eh A ti Esta de aquí Eh Locations Home Y a ti Te regalo Esto ¿Qué? ¿Qué? O sea que Ah Esto lo cambiaron Esto lo cambiaron Y ahora necesitamos Dos anillos Es que Mira por donde les dio Sacar a los A los Tipos estos Mira para donde les dio Ahora de donde saco Otros 8 de hierro Bueno No me la puedo creer No me la puedo creer Bueno Bueno No hay un spawn Acá De Creepers Yo la verdad Es que Me parto un poquito ¿Sabes? Escúchame Tres creepers seguidos Tres o cuatro O sea esto fue una Bombardeo Vamos Es que a mi no me digas De que vamos Eso Eso fue normal No Eso no fue Ni siquiera Medio normal Escúchame Desde cuando salen Tres mil creepers Al lado De un sitio O sea ¿Cuál es esta lógica? ¿Qué es esta lógica? Ostras Espérate Aprovechando que hay agua Ostras Medio cora Y vamos También Es que O sea ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es que Yo me parto 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 Y acabo de quitar La marca De mi muerte Si es que Soy un genio Soy el genio Nombro uno Soy un fantasma Ahorita no me van a dejar En paz Venga Explote ya Por favor Gracias ¿Cómo? Ah bueno 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 Pero bueno Y viene un creeper No Y me va a petar algo No Es que me va a petar algo En mi corazón Muerte ya desgraciado Voy a agarrar el pan Voy a agarrar las cosas más importantes O sea Me da igual Es que o sea No Literalmente Que tiro Que tiro Que tiro Es que ni siquiera Se que tirar Los bloques estos Los saco de tinta No los ocupo Joder Es que encima me han trigo Joder Aquí volveré Aquí volveré No voy a dejar que nadie Se interponga Entre mi Y mi futura esposa A ver Y es que aquí ya no hay nada Y es que tengo que volver Para atrás Y es que Bueno 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 Es que a mi me va a dar algo Y es que el desgraciado Tira Y me empuja El asqueroso No me la puedo creer Me va a matar Se la dio Ostras Estoy en Cora No quiero morir No quiero morir Por favor Es que de verdad O sea Cuanto estoy sufriendo hoy Cuanto estoy sufriendo hoy No se a donde ir Yo me piro de aquí Voy a Voy a otro sitio Voy a otro sitio Donde haya mas hierro Sabes Pero estoy aseguro ¿Cuántos me han salido aquí? Es que literalmente Ya veo por qué El mod Este estaba normal Si es que esto No fue ni medio normal Literalmente O sea Yo creo que En Minecraft Ventrock En Difícil Es normal aquí Y difícil aquí Es extremo O sea No Es que no La creo No No quiero que salgan Vampiros Es que también puse un mod Que hace mas fuerte A los mobs Hasta los enemigos Sabes Y yo creo que ese es mi fallo De que puse ese mod Y vamos Me cago Mira Menos mal que esta la cosa esta De las tumbas Porque si no Yo hubiera perdido todo ¿Cuántas veces me bombardearon? Y es que quiero tomar la cuenta Es que si Estoy escuchando Pero a ver A ver ¿Por qué sale una araña En plena luz del día? O sea ¿Qué sentido? Bueno Espérate Que me enveneno Voy a hacer un cofre Voy a hacer un cofre Voy a hacer un cofre Ya o sea Literal Pero ¿Cuánto me dura el veneno? Dos segundos Escúchame Escúchame Esto Esto ya Esto ya es otro nivel Esto ya es otro nivel Literalmente O sea Esto ya No O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es Minecraft O sea Esto ya no es Minecraft Esto literalmente Es mas difícil Que Minecraft Voy a dejar el Brass Transorcer Que es muy importante Para mi de momento Esto también es muy importante El Asha Pues Que se quede Voy a dejar esto Y me llevo esto Pero escúchame Desde cuando Los Creepers matan De una Cuando tienen una armadura De hierro Es que de verdad Me destrozaron Me pusieron mas muerto Que vamos Joder Bueno Mas muerto No Muertísimo Si es que estuve A punto O sea Mire 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 mi vida Pasar frente a mis ojos O sea Mire la luz ¿Y qué es esto ahora? ¿Qué es una montaña Y yo en medio de la nada? Es que ahora te vas Si es que O sea Literalmente No entiendo Yo aquí ¿Sabes? Por buscar Una cueva Bueno Mira Es que de verdad Es que de verdad Odio a los esqueletos Los esqueletos Los voy a matar A muerte A muerte A muerte Los voy a dar Es que de verdad Y me Y me laguea Y me laguea Y me va a matar Y capaz que me mata Y capaz que me mata Por el lag Bueno, 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 bueno Es que creo que me aleje mucho La verdad ¿Y dónde escucho Otro zombie? Qué pesados Ok, se murió Por tonto y pesado Seis de hierro Con dos más Y me piro Ahorita ya no voy a agarrar La cosa esta del Vampiro, vampiro Media vuelta, media vuelta Media vuelta, media vuelta Media vuelta Ok, voy a poner aquí Eh Cristales Guardar A ver qué hacemos Nos enfrentamos O Tengo miedo Porque este puede ser Vampiro tocho Cuidado Lo bueno que Lo bueno que No pueden subir Ok, este Este zombie muere Este zombie muere Digo, perdón Zombie, vampiro Y zombie Joder Es que los vampiros Se dan como Muertos No hay hierro Por acá arriba No No, aquí hay hierro Es que los Murciélagos Y estos Sabes Te dan como si hiera A ver Vamos a agarrar Esto Y ya Lo bueno que No son permanentes Estos asclados Son murciélagos Por fin Me voy a poder Por fin Perfecto Adiós Que les vaya bien la vida Fue un placer Fue un gusto Yo no volveré más aquí Bueno, a lo mejor Vuelvo por materiales O algo así Pero es que literalmente O sea, ya no me dan ganas De volver No me dan ganas De volver Creo que jamás Volveré aquí En mi vida En mi bendita vida Ok Por lo menos Tengo hierro Tengo 13 Es lo que más me alegra Entonces Yo creo que ya Ya lo tenemos ¿Eh? Tengo una pregunta ¿Se puede tener más De una esposa? O sea, no es por ser El ratón Juan Y eso Pero ¿Se podría tener Dos esposas? Bueno, no tengo No tengo idea A ver Elía Voy a poner El carbón Voy a agarrar Un poco más Voy a agarrar Estos dos Y ya con estos Me hago otro cofre Perfecto Ahí estamos Y aquí ya puedo Meter de todo Todo lo que me sobra ¡Joder! Voy agarrando El anillo Pollo Muévete Ok, chicos Unos segundos Nos separan De nuestra esposa Uf 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 Hombre Literalmente Yo me quisiera Quedar con la guerrera Pero bueno El destino Nos quiso tener Por separado Bueno, espérate Con el hierro Que tengo Podré Enamorar A la otra Ojo Espérate A ver Le voy a dar Nomás Unos cinco Porque ya Con los ocho A ver Interacto De regalo ¿Cuántos corazones Le subió? Dieciocho O sea Aquí estaba Negrísimo Joder Yo creo que Para esto Les tengo que dar Carbón Bueno Bueno, pues Me voy a casar Con el día Que ya fue Vamos La primera Aunque también Fue la primera Que me batió Pero bueno Se le perdona Ahora También había visto Chocobos Espérate Que tengo Una montura Puedo tomar Los chocobos Ok Me voy a llevar Esto Y espérate Voy por los chocobos Eh Tonto Emisión Lo hago Ok Espera Espera Está laguiendo Está laguiendo Ok Yo vengo de acá Ok Está laguiendo Está laguiendo Está laguiendo Me tengo que esperar Me tengo que esperar Porque es que está laguiendo Está laguiendo Porque estoy Como descubriendo Es una desconocida ¿Sabes? Ok Va bien Va bien Yo vengo de acá ¿No? No, no ¿De dónde vengo? ¿Cómo cambiaba? Ah ¿Cómo le hago Para que se muestre Así? Aquí está el juego De cuarzo Supongo que yo vengo Ok Mira Acá Se ven como que Hay dos cosas Como por acá Yo de aquí Yo de aquí no vengo ¿No? Así ya lo hubiera visto Es que Tengo que Tengo que Tengo que Encontrar Esos chocobos Ok Tengo que Buscar en el Directo Dónde Están Esos chocobos Y en el Siguiente Capítulo Los domo Vamos Como que Me llamo Edwin Chicos Yo creo que Me voy a ir Despidiendo Porque ya Lo tenemos Algunos Preguntarán ¿El qué tenemos? Pues lo vamos a Regalar El día Rápido No me la Puedo Creer No me la Puedo Creer Se lo acabo De dar A A ella No me la Puedo Creer No me la Puedo Creer Bueno Pues nada Me case Con ella Casado Con Married A ver Espera Espera Con quien Me case Con quien Me case Me case Con ella No Married No Espera ¿Qué? No me la No 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 A ver A ver A ver A ver Toma Esta te queda Eh Que 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 Las Case No No Me la Puedo Creer No Me la Puedo Creer Eh Necesito Un cura Un cura Un cura Un cura Usted Señor Dígame Que Usted es un cura No Usted es un librero Necesito Un cura Es que No Me la Puedo Creer Como Se me Puede Lear Así No Me la Puedo Creer Bueno 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 Que Le pegué Sin Que Le pegué Sin Sin Pero a ver, encima que le pego sin querer Menudo maltrato ¿Dónde está? Es que le pegué sin querer No fue a propósito, te lo prometo Escuchame, no me la puedo creer Es un cura Bueno, pues muy a malas Voy a tener que asesinar a una, ¿sabes? Muy a malas No me digas que es luna de sangre No, corre, tengo que dormir ya No, no me digas que es luna de sangre Si es luna de sangre ya, me voy de la vida No, corre, tú corre Edwin Creo que es luna de sangre, no me la puedo creer Es luna de sangre No me la puedo creer Es luna de sangre, es luna de sangre, no Bueno, me dijeron, mira los que me acabo de encontrar Se acaba de laguiar esto a otro nivel Chocobito Vente Ah, claro, supongo que nada me seguirá Si... con un silbato, ¿no? Me acabo de morder Algo me acaba de morder No me la puedo creer No me la puedo creer No me mates al... No me mates al Chocobo Por lo que más quieras ¿Tú que no me dejas montarlo? Bueno, tú ya, espérate Que esto va... va a ver A ver, a ver Tranquilos, tranquilos Que esto se está laggeando a otro nivel Cuidado con las espaldas No me la puedo creer Que le están chupando a alguien Le están chupando la sangre a alguien Como sea, a mi Chocobo Me enfadaré en todo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Muévete! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! Volver por mi Chocobo en un futuro Me van a matar ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser justamente hoy? O sea, como sea No, no, no hay días En los que puede ser luna de sangre Pállense ustedes, caballeros Es que mira, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Y es que el Chocobo está buggeado Tengo que buscar un refugio ¡Joder! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Que no me muera ningún vampiro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no me muera ningún vampiro Que si no me transformo ¡Joder! ¡Es que mira esto! No, es que leada tras leada Es que no, no, no Voy a morir ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que mira tú esto! Es que tú mira esto Es que estás tú Estás tú que no muero Medio cora Es que me cago en todo ¡Me cago, me cago, me cago, me cago! Es que tú tan solo mira eso O sea Es que estás tú de broma No, o sea Es que mira, 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 mira Ok, creo que lo que voy a hacer, chicos Va a ser Hacerme una casa En el silo Como lo tenía en anteriores Como lo tenía en Gamerland Creo que será lo esencial, ¿sabes? Corre Corre, 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 corre ¡Ay, Dios mío! Es que mira cuántos aparecen Ok, al agua Al agua, patos Me da igual todo Al agua Madre mía Madre mía Ojo, eh A ver, ¿me dejas en paz o qué? Ah, es que claro En esta versión En esta versión flotan estos esqueletos No, no quiero que No quiero morir Vámonos ¡Ay, Dios mío! Es que mira todos los que hay Es que mira todos los que hay No, es que no se puede Aquí estoy a salvo ¡Joy! ¡Joy! La aldea ya no es segura para mí ¿Por qué tenía que cerrar la luna de sangre? Es que me voy a cagar en esta luna ¿Por qué escuché como que están chupando sangre? Ok, ¿tengo comida? No, no tengo comida No me la puedo creer Me mataron al chocobo Me mataron al chocobo Esto sí que no me la puedo creer Primer chocobo que domo Primer chocobo que muere Es que, escúchame ¿Qué es esta aliada? Es que, madre mía O sea, no más Es que ya se gusta No me digas Que las acaban de transformar Las acaban de transformar No me la puedo creer Las acaban de transformar, vampiro Es que no me la puedo creer 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ok, ahorita mismo Ahorita mismo No me tiene que atacar nadie ¿Dónde morí? Es que hay tantas marcas Ya ni siquiera sé Dónde morí Ok, lo veo Ok, lo veo Escúchame Es que esto no es normal Esto no es normal Es que mira Todos los que están aquí ¿Qué pasa? Están haciendo una fiesta Y no me invitaron ¿O qué? O más bien Si me invitaron Pero yo creo que yo estaba de sobra ¿No creen? No, es que mira Es que mira Y vuelvo a morir Y es que voy a volver a morir Señores Ayúdenme A ver que eso nada más Matan mapiros Ok, tengo que aguantar con ellos No voy a aguantar con nadie Los esqueletos tienen más time Que vamos Es que por qué carajo Se me ocurre Tener una grandiosa idea De De ponerlo El mod del vampiro Es que por qué Por qué Por qué O sea ¿Cuál era tu grandísima idea? Es que mira Todos los mobs que hay No más bien ¿Por qué rayos Se me ocurrió Poner el mob De la luna de sangre Y ya Ya se va a acabar Es que mira 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 Es que de una De una Ojo Ese es de la Hasta el sorcery Uy Espera de todo Ven aquí Ven Ven Bueno 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 Un tiro más Se muero Eh ¿Cómo? 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 Escúchame Escúchame Esto sí Ya no es normal Esto ya no es normal Es que mira Todos los vampiros ¿Qué hay? No es normal No es normal No es normal No es normal Todos los vampiros No es normal No es normal No me chupes la sangre Madre Este tipo Que me ha hecho Para la sangre Si de verdad Está miedo De tonto ¿Sabes? Madre mía Madre mía Madre mía Pues es verdad ¿Para qué? ¿Para qué me voy a dejar? ¿Sabes? Madre mía Es que a qué bobísimo Se le ocurriría A qué bobo Se le ocurriría Me cago en todo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Es que los esqueletos Son los mejores Los esqueletos Son los mejores Son los mejores De su casa De los mejores Vamos Que les den el premio Ya a los mejores Arqueros del mundo Por favor Es que mira La precisión No falla Ni una Ni una Literal Por favor Que pase A esta tortura Te lo pido Por favor Yo ya no puedo Soportar esta tortura Es que O sea Literalmente Si no fuera Por el modo De De la De los cementerios ¿Sabes? Ya estaría muerto 300.000 veces Ah bueno Que encima Me ponen Ok a ver Soy invisible Ya no soy invisible A correr A correr A correr A correr Ay Dios Ok se me estará guiando Porque estoy descubriendo Zona nueva Ay no veo ni un carajo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Corre por tu santa vida Ay 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 No es que estoy muerto Es que estoy muerto Es que no se puede hacer nada Ok Va a amanecer Va a ser un día nuevo Eso se olvidará Ay Dios mío No es que de verdad Ahora yo me voy Yo me piro que vamos Venga tú que Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Si Ahora que haré Con mi vida Bueno ya no tengo vida O sea Literalmente Si eso puede causar La cosa O sea Me va a convenir Hacer otra vez La torre de Gamerland ¿Qué es esto? Una mandíbula de vampiro No sé qué es Es que miren Cómo tengo la espada O sea Es que miren Cómo tengo la espada O sea Literal La tengo Reventadísima Y espera De duque Aquí hay otro vampiro Acabo de romper La armadura Creo Normal que Me voy a romper La armadura Normal Es que es normal Después de todo Lo que me está haciendo Es que literalmente Me estoy sintiendo Vamos Esto es bullying Además no poder Es que esto es más bullying Y lo peor Es que murieron 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 Mis dos O sea Murieron Es que no lo puedo creer Elía Elía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que de verdad Cómo se me puede liar El Minecraft así Eh Chicos Una recomendación Eh Jamás Cuando se pongan El Minecraft Java Jamás lo pongan Difícil Y jamás pongan El mod De la luna de sangre Porque Vamos Se los voy a decir No hay experiencia Porque es que literalmente Qué porquería Qué porquería De todo Mi Voy a cagar Las tuve que haber dejado En una casa Es que mi instinto decía Que tenía que ser una casa Y dejarlas ahí Es que de verdad O sea Me voy Por favor Dime que tú eres Lía Por favor Madre Lía Más bien Dime que tú lo eres Pero todo esto ¿Por dónde se metió? Madre mía ¿Por dónde se meten? What? No Esta es Ivette Ya entiendo Es que claro Elía sabía de que Estaba enamorada De la otra mujer ¿Sabes? Entonces No es que yo le haya Dado mal al click ¿Sabes? Simplemente que elía Quería andar con la otra Y pues Me dejó con su hermana ¿Sabes? Ivette Ojo Shut Madre mía Es que es igual Idéntica Con el mismo sueño Bueno No me dejes así De gracia Es que de verdad De verdad Y chicos ¿Y qué se hacen Con estas mandíbulas? Literalmente No sé qué se hacen Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Lamentablemente A mí no me gustó nada Por favor Dejen su like Y tal Acabamos de pillar Vamos Como nunca En la primera Luna de sangre Así que bueno chicos Me despido Y Adiós Ya saben Dejen su like Bye bye Pupupupupu Pupupupupu Adiós Pupupupupu Pupupupupu Gracias.